Y que la pena no te embargue Te lo digo de corazón Que de nostalgia no te embriagues Cuando veas aquel sillón Ay, que los besos que te falten Los encuentres siempre en él Porque aún te quiero, te repito No veas el sillón aquel Porque ahí me vas a encontrar Y te pueden traicionar Usa arranques de mujer Y es que es lo más de curar Tiene memoria la piel Y en eso no hay nada más Y lo que quisieras saber Yo solo espero que él te quiero Lo que te dijo si es real Porque si no es así Lo estás haciendo mal Haré un esfuerzo Porque no me gane a mí la tentación Pero aunque pase lo que pase No me gane a mí la tentación Porque ahí me vas a encontrar Y te pueden traicionar Usa arranques de mujer Y es que es lo más natural Tiene memoria la piel Y en eso no hay nada más Lo que quisieras saber Es que le vas a inventar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú que ya das por hecho Que hemos terminado No tienes derecho Pero sin embargo Quieres divulgarlo Y ese es el problema Tú das por terminadas Conversaciones que aún no se concluyen También eso influye En este disturbio Y ese es el problema No me cambies de tema Sabes que el problema No solo es mío Es de los dos Y repercute más en ti Y mientras tú te ocupas Y mientras tú te ocupas De delegar culpas Yo me preocupo por ser feliz Deberías de aprender a mí El problema es que cuentas al revés Y ensucias mi nombre una y otra vez Y esa estupidez A mi moral la pone en duda No te quedes muda Sabes que es la verdad Y es que no es tanto Es el problema Me viene y me va a hacer El malo del tema Lo que me da rabia Es que yo si aprendí a quererte Es no lo suficiente Como para rogar Como para rogar Estoy hasta mi madre Le está preocupando Así que por lo tanto Yo me voy Pa' que ahora se hables con razón Y como tanto te urge terminar conmigo Por eso el motivo de mi decisión Es repito la explicación El problema es que cuentas al revés Y ensucias mi nombre una y otra vez Y esa estupidez A mi moral la pone en duda No te quedes muda Sabes que es la verdad Y es que no es tanto Es el problema Me viene y me va a hacer El malo del tema Lo que me da rabia Es que yo si aprendí a quererte Es no lo suficiente Como para rogar Como para aguantar Es no lo suficiente Llórame, porque pa' que me consigas, ay, qué difícil va a estar Rezale, al santo que más adores o a quien tú más fe le tengas la vas a necesitar Y si te cumple, me ladro, me hago devoto del mismo Porque de verdad si vuelvo se dará por confirmado que sufro al alfabetismo Llórame, llórame mucho, súfreme hasta que te duela Hoy comienza tu fracaso, sabes que es lo peor del caso, ya se ve el que te consuela Hoy arrancan los recuerdos, de poquito hacer estragos Hoy sabrás la falta que amo Y es que si te lo perdono, yo no voy a perdonarme Hoy después de tanto y tanto, llevo el final del encanto Y es tarde pa' valorarme Piénsame hasta que te canses Eso no va a ser que vuelva Antes que el rencor avance o que la rabia me alcance Es mejor que te devuelvas Brindemos por el futuro Hoy que comience el festejo Ya se acabó tu complejo Y si te cumple el milagro Me hago devoto del mismo Porque de verdad si vuelvo se dará por confirmado que sufro al alfabetismo Llórame, llórame mucho Súfreme hasta que te duela Hoy comienza tu fracaso Y sabes que es lo peor del caso Ya se va el que te consuela Pero todavía no llores Que no ves que no me he ido Bailemos el vals del olvido Hoy voy a partir Mi boca Guaya Como Que no Y üğ Música Qué cobarde eres, ya vi el miedo que me tienes Te vi de suponerlo, pero no quería creerte Me duele lo que hiciste, lo acepto así estoy muy triste Pero eso se pasa contra el líquido en la panza y eso haré Por tu culpa y tomaré Música Nomás aclárame qué dirás cuando te preguntes si estás muy a gusto Si ya me olvidaste, si ya no me extrañas, ¿qué contestarás? Y me estarás frente a tus amistades para que no sepan lo que te sucede Que argumentarás cuando el dolor te invade y tengas que pagar El precio de la soledad Música Me duele lo que hiciste, lo acepto así estoy muy triste Pero eso se pasa contra el líquido en la panza y eso haré Por tu culpa y tomaré Música Nomás aclárame qué dirás cuando te preguntes si estás muy a gusto Si ya me olvidaste, si ya no me extrañas, ¿qué contestarás? Música 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 Y que la pena no te embargue lo digo de corazón Música Que de nostalgia no te embriagues cuando veas aquel sillón Música Hay que los besos que te falten los encuentres siempre en él Música Porque aún te quiero, te repito, no veas el sillón aquel Música Música Porque ahí me vas a encontrar y te pueden traicionar Música 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 Yo solo espero que él te quiero que te dijo si es real Música Porque si no es así lo estás haciendo mal Música Música Haré un esfuerzo porque no me gane a mí la tentación Música 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 Porque ahí me vas a encontrar y te pueden traicionar Música 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 Lo que quisiera saber Lo que quisiera saber Es que le vas a inventar Música 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 Tú que ya das por hecho que hemos terminado No tienes derecho pero sin embargo quieres divulgarlo Y ese es el problema Tú das por terminadas conversaciones que aún no se concluyen También eso influye en siempre, también eso influye en el disturbio Música Y ese es el problema Música No me cambies de tema, sabes que el problema No solo es mío, es de los dos Y repercute más en ti Música M Psychology Y mientras tú te ocupas de delegar culpas yo me preocupo por ser feliz Deberías de aprender a mí El problema es que cuentas al revés Y ensucias mi nombre una y otra vez Y esa estupidez a mi moral la pone en duda No te quedes muda, sabes que es la verdad Y es que no es tanto, es el problema Me viene y me va a ser el malo del tema Lo que me da rabia es que yo se aprendí a quererte Es no lo suficiente como para rogar Como para rogar Estoy hasta a mi madre le está preocupando Así que por lo tanto yo me voy Pa' que ahora si hables con razón Y como tanto te urge terminar conmigo Por eso el motivo de mi decisión Te repito la explicación El problema es que cuentas al revés Y ensucias mi nombre una y otra vez Y esa estupidez a mi moral la pone en duda No te quedes muda, sabes que es la verdad Y es que no es tanto, es el problema Me viene y me va a ser el malo del tema Lo que me da rabia es que yo se aprendí a quererte Pues no lo suficiente como para rogar Como para aguantar Lo que me da rabia es que yo se aprendí a quererte Llórame Porque pa' que me consigas Ay que difícil ve estar Rezalé Al santo que más adores O a quien tú más fe le tengas La vas a necesitar Y si te cumple el milagro Me hago devoto del mismo Porque de verdad si vuelvo Se dará por confirmado Que sufro al alfabetismo Llórame, llórame mucho Súfreme hasta que te duela Hoy comienza tu fracaso Sabes que es lo peor del caso Y hace ver que te consuela Hoy arrancan los recuerdos De poquito hacer estragos Hoy sabrás la falta que amo Música Música Y es que si te lo perdono Yo no voy a perdonarme Música Hoy después de tanto y tanto Llego al final del encanto Y es tarde pa' valorarme Música Piénsame hasta que te canses Eso no va a ser que vuelva Antes que el rencor avance O que la rabia me alcance Es mejor que te devuelvas Brindemos por el futuro Hoy que comience el festejo Ya se acabó tu complejo Y si te cumple el milagro Me hago devoto del mismo Porque de verdad si vuelvo Se dará por confirmado Que sufro al alfabetismo Llórame, llórame mucho Sufre en este que te duela Hoy comienza tu fracaso Y sabes que es lo peor del caso Ya se va el que te consuela Pero todavía no llores Que no ves que no me he ido Bailemos el vals del olvido Música 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 Qué cobarde eres Ya vi el miedo que me tienes Te vi de suponerlo Pero no quería creerte Me duele lo que hiciste Lo acepto así estoy muy triste Pero eso se pasa Contra el líquido en la panza Y eso haré Música Por tu culpa y tomaré Música Música Nomás aclárame Qué dirás Cuando te preguntes Si estás muy a gusto Si ya me olvidaste Si ya no me extrañas Qué contestarás Y me estarás Frente a tus amistades Para que no sepan Lo que te sucede Qué argumentarás Cuando el dolor te invade Y tengas que pagar El precio de la soledad Música 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 Me duele lo que hiciste Lo acepto así estoy muy triste Pero eso se pasa Contra el líquido en la panza Y eso haré Música Música Qué dirás Qué dirás Cuando te preguntes Si estás muy a gusto Si ya me olvidaste Si ya no me extrañas Qué contestarás Música Música Que inventarás Frente a tus amistades Para que no sepan Lo que te sucede Qué argumentarás Cuando el dolor te invade Si tengas que pagar El precio de la soledad Música 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 Qué cobarde eres Ya vi el miedo que me tienes Te vi de suponerlo Pero no quería creerte Me duele lo que hiciste Lo aceptaste Estoy muy triste Pero eso se pasa Contra el líquido en la panza Y eso haré Música